Música El campeonato mundial de baristas se va a llevar a cabo en Corferias, en el marco de la feria expo especiales de junio 2 al 5, esperamos más de 56 países, creemos que va a ser la feria de cafés de especialidad más grande del mundo maquinaria, danzas como las del parque del café, cursos de preparación de café, cursos de preparación en el hogar accesorios, tostadoras, café, muchos cafés, una gran variedad de todo lo que implica preparar una excelente taza de café es una gran oportunidad porque esta es la primera vez que se va a hacer el campeonato mundial en un país productor hasta ahora todos los años el campeonato se ha hecho, un año en Europa, un año en Estados Unidos pero siempre en países consumidores, hoy hay una gran expectativa a nivel mundial porque se van a encontrar por primera vez los productores con los consumidores para evaluar quien es la persona que prepara el mejor café del mundo básicamente lo que voy a hacer acá es la presentación, como la voy a hacer en el mundial de baristas pues la idea es demostrarles cada paso de lo que voy a hacer el campeonato consiste en tres periodos de 15 minutos el primer periodo de 15 minutos el barista llega con todos sus implementos organiza su estación, pone todas sus cosas, es digamos como los cimientos de la casa que va a construir llegan siete jueces a la mesa, cuatro jueces sensoriales, dos jueces técnicos y un juez líder el 30% de los puntos son para la parte técnica de cómo molió, cómo apisonó si desperdició café, si no desperdició, si desperdició leche, si no desperdició leche todo se puntúa de cero a seis o hay unos puntajes que son solamente de uno lo hizo, no lo hizo y el otro 70% son los cuatro jueces sensoriales que evalúan el sabor y el aspecto de cada una de las bebidas la bebida que más puntaje tiene por supuesto es el espresso que es la base de todo y después la bebida diseñada en la bebida diseñada el barista puede usar cualquier tipo de ingrediente para complementar el café pero se busca que entre los ingredientes haya sinergia eso quiere decir que se complementen y que potencien el sabor de la bebida el sabor a café tiene que predominar y tiene que haber creatividad algo que se vea bonito ante el público, que sea fácil de tomar, que sea fácil de disfrutar y que sepa a café a los 15 minutos si el barista no termina tiene máximo hasta el minuto de 16 por cada segundo que se pase el barista pierde un punto si se pasa de 16 minutos queda descalificado y después hay 15 minutos de limpieza de la estación no lo podemos dudar un minuto Colombia produce los mejores cafés del mundo y cada vez hay mayor conocimiento hay mayor inquietud por el consumidor colombiano por tomarse un buen café el café con el que Lina va a trabajar es un café que fue el ganador de la taza de la excelencia del año pasado y fue un café por el que pagaron 40 dólares la libra del 2 al 5 de junio hay un gran plan en Colombia ir a ver a los maestros de los maestros en preparación del café van a haber estaciones donde la gente va a poder tomarse los mejores cafés del mundo gratis vamos a tener cafés de todo el planeta tostados en todo el planeta desde Dinamarca hasta Colombia donde la gente va a poder llegar a decir quiero un café va a poder escoger en una gran variedad de cafés que van a ver en las mesas y lo van a poder consumir y deleitar es la gran variedad de cafés del mercado